Una alegría volver a compartir a través del aula virtual y este tercer video que justamente corresponde a la tercera semana del curso de introducción al Nuevo Testamento. Semana esta que nos trae la temática más que interesante y necesaria en la Iglesia de la animación bíblica pastoral. Y este caminar que se nos brinda a través de las encíclicas y a través de toda la preparación y la capacitación para ser justamente fieles al camino, a la verdad y a la vida. En uno de los últimos acontecimientos que son relatados en los Evangelios es justamente la ascensión de Jesús. Como ustedes ya varios han respondido en el foro, la palabra que se repite en la tarea de esta semana que les pedí que buscaran el libro de los setos es justamente la palabra camino. Y hace referencia a esta primera denominación con la que se conoció justamente al grupo de seguidores y de seguidoras de Jesús. No deja de ser interesante que justamente sea lo mismo que propone la animación bíblica pastoral. El camino, en el camino nos encontramos, en el camino nos conocemos, en el camino nos alimentamos mutuamente. Uno no puede dejar de pensar cuando San Agustín dijo solamente puedo amar aquello que conozco. Y es justamente en el camino que nos propone la iglesia de conocer a Jesús, donde nos vamos conociendo y compartiendo. Y en ese conocerse es cuando nos podemos llamar y llamarnos hermanos y hermanas. Y en esa hermandad amarnos recíprocamente. Perdón la que se me trabó la voz con esa palabra. Lo que les comentaba. En el foro, cuando hacía la introducción a la pregunta acerca de la palabra camino, yo les decía, les mencionaba que para muchos teólogos de la iglesia, el libro de los hechos es conocido o se lo denomina como el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el libro de los hechos? Es justamente relatar cómo el Espíritu Santo se manifestó y se sigue manifestando. Bueno, hoy entre nosotros, pero cómo se manifestó en la comunidad primitiva. Volviendo a algo que recién les mencioné. Una de las últimas escenas relatadas por los Evangelios es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos relata lo previo a la ascensión, en el capítulo número 16, versículo número 15, diciendo esto. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que los acompañaba. Lo que les voy a proponer hoy es hacer una breve recorrida por el libro de los hechos. Para ver como esta buena noticia, que es otra cosa que el Evangelio, que es transmitir la palabra hecha carne, el logos de Dios, como esto que Jesús les promete en el Evangelio según San Marcos, se cumple en el libro de los hechos. Una de las primeras escenas de los hechos que da origen a la iglesia, el domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es la característica fundamental de la venida del Espíritu Santo? La sorpresa de todos los habitantes de otras ciudades, de otros países que estaban en ese momento en Jerusalén y que lo escuchan a los discípulos hablar en un idioma que ellos podían entender, que podían comprender. Recuerden, Evangelios según San Marcos hablarán nuevas lenguas. Lo que hace el Espíritu Santo en la primera comunidad cristiana es hablar y que el otro entienda lo que estoy diciendo. Hoy nosotros podríamos decir, todos hablamos castellano, todos hablamos español en América Latina, pero aún así, bueno, excepto en Brasil que hablan el portugués y cada uno de los pueblos originarios que conserva su lengua originaria. Pero uno podría decir que aún hablando en el mismo idioma, el español o aún hablando en portugués, cada país y dentro de cada país, cada localidad tiene sus diferentes palabras que son propias. Por mucho tiempo, también, muchas veces hemos hablado, hemos tratado de transmitir a otros lo que Dios hace en nuestra vida a partir de una terminología que muchas veces la gente no ha entendido o no ha comprendido. Cuando decimos hablar en nuevas lenguas, estamos diciendo no hablar en lenguas desconocidas, que el otro no me entienda, sino hablar de una forma en donde quien tenga un frente me va a entender. Porque es diferente compartir la palabra con niños o niñas de las escuelitas bíblicas, es diferente que si la vamos a compartir con los adolescentes o los jóvenes de nuestras iglesias, es diferente también el vocabulario que vamos a utilizar si la vamos a compartir con las personas mayores. No cambia la esencia de la palabra, pero sí muchas veces cambia la forma en cómo la vamos a comunicar. Y cuando compartimos la palabra, necesitamos que el otro, hablar con el mismo código, que el otro entienda a qué estoy haciendo referencia. Por eso, el libro de los hechos nos habla de que la iglesia crecía y se multiplicaba, porque la gente los escuchaba hablar una palabra que entendían y una palabra que era coherente, también con las acciones que hacían los discípulos y los primeros seguidores y seguidoras de Jesús en la iglesia primitiva. Otra de las cosas a las que nos convoca la escena, el relato de la ascensión, con el envío a los discípulos de Jesús, es que otra de las señales que van a acompañar a los discípulos es que van a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. En el capítulo número 3 de los hechos, para mí está una de las escenas más bellas de la Biblia. Pedro y Juan están yendo al templo, se encuentran con una persona postrada y que le piden, que le piden una limosna. Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro y plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué le dan? Le dan el nombre de Jesús y al mismo tiempo que le tienden la mano, eso lo pueden encontrar en Hechos 3, bueno, a partir del inicio del capítulo, si no está la escena más remarcada en el versículo número 4, es a partir de darle la mano y decir en el nombre de Jesucristo. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, que muchas veces cada vez nos aísla más y nos lleva a hacer más, no hablar ya más tanto de comunidad, sino como de individuos. La invitación que nos hace el texto sagrado, que nos hace la iglesia a través de la animación bíblica, para mostrarles justamente encontrarnos y no temer de juntos darnos la mano, porque dar la mano es más que sanar, dar la mano es reconocer al otro como mi hermano, como mi hermana. Yo no tengo, y no sé si ustedes, pero me imagino que no tengo don de sanidad, pero sí, cuando estamos con las manos dispuestas abiertas para compartir, dispuestas para abrazar, dispuestas para dar fuerza al que lo necesita, también estamos sanando, porque estamos siendo, en el nombre de Jesús, estamos siendo testigos de esa palabra transformadora, que no solamente transformó las sinagogas, las iglesias primitivas, sino que sigue aún hoy transformando nuestras vidas y la vida de las sociedades en las cuales vivimos. Otro de los acontecimientos que van a remarcar o van a mostrar que los discípulos están haciendo la tarea guiados por el Espíritu Santo tal como se los prometió Jesús. Dice que van a volver a la vida a personas que hayan muerto. En el capítulo número 9 del libro de los Hechos, se relata una historia muy interesante. Se relata la historia de Dorcas, una señora muy sencilla, que lo único que hacía era coser para que otros tuvieran cómo abrigarse. Ahí cuenta el libro de los Hechos, que ella muere, lo llaman a Pedro, Pedro va y ella vuelve a la vida. Esto lo podemos tomar en forma literal, pero también podemos pensar cómo en medio de nuestras comunidades hay infinidad de personas que no están presentes físicamente porque ya han sido convocados a la presencia de nuestro buen Dios, pero su espíritu sigue vigente en cada una de nuestras comunidades. Personas de una fe sencilla pero comprometida, que nos hablaron del Jesús de la vida. Yo les había contado una anécdota muy sencilla. Yo soy de un pequeño pueblo del interior de la Argentina, de Mendoza, y había una verdulería enfrente de mi casa. Y la verdulera tenía una Biblia. Y ella, cada vez que iba alguien a comprarle a la verdulería, ella le pedía que por favor le leyeran un versículo bíblico porque ella no sabía leer. Entonces uno iba a comprar verdura, pero sabía que también había que leer la Biblia. Ella hacía una pequeña mentira. Ella sí sabía leer, pero la forma era de transmitir que las personas que iban a comprar a su verdulería se iban con algo más que la verdura y se iban con ese pan que sigue alimentando al mundo y que da vida. Otra de las señales que van a acompañar a aquellos que se conviertan a la palabra de vida van a ser que van a poder echar demonios. En el capítulo número 16 del libro de los hechos hay una escena que si no fuera tan trágica sería muy risueña. Donde a Pablo lo sigue una muchachita que tenía un espíritu y que Pablo ya cansado de escucharla hace que el espíritu, ese espíritu que la habitaba, salga de ella, cosa que hace que los quienes eran dueños de esa muchacha dejaran de percibir una entrada de dinero a partir de eso. Cuando pensamos en demonios, parece que nos vienen a la cabeza determinadas imágenes que a lo mejor de cuadros o de cómo imaginamos a lo malo. Hay muchos demonios que nos habitan. El demonio del individualismo, el demonio muchas veces de creernos superiores a quienes nos rodean, el demonio de no mirar hacia afuera nuestro y ver quienes están afrontando necesidades. Uno podría seguir, ¿no? Muchas veces mencionando varios demonios, entre comillas demonios como lo alejado, como lo que está no alejado. Está en confrontación con aquello que es la vida y que es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y de la iglesia para nuestra vida. Nosotros como seguidores y seguidoras hoy de Jesús también estamos convocados a sacar demonios, a sacar palabras que nos hieran, a sacar el demonio del odio, a pensarnos como humanidad y no como grupos separados, sino justamente con este espacio de que la salvación se da también en la creación, no únicamente en determinados grupos humanos. Por último, dice la señal que van a acompañar a los que crean en Jesús, que los van a picar serpientes, los van a morder serpientes y su veneno no les hará daño. Esa historia también está manifestada, no como historia, sino como presencia viva del Dios, que es fiel a su palabra y que lo que dice es cierto, podemos encontrar un paralelo a esta referencia también en el libro de los hechos, en el capítulo número 28, donde se relata un acontecimiento muy extraordinario que le pasa al apóstol Pablo en la isla de Malta, donde justamente una serpiente lo muerde, ustedes después lean el texto, Hechos 28, donde una serpiente lo muerde y no le hace nada. Ahora volvemos a la misma analogía. Uno podría pensar cuántas cosas envenenan nuestra vida, cuánto envenenamiento hay en el aire que respiramos, cuánto envenenamiento hay en las aguas que contaminamos, cuántas veces envenenamiento hay también en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. En el libro de los hechos, y les decía al comienzo, se nos muestra un camino, un camino para transmitir el logo de Dios, la palabra hecha carne en Jesús, y que esa palabra aún hoy es vigente, porque aún hoy, dos mil años después, a la iglesia la sigue acompañando, la presencia viva del Jesús resucitado por medio de su Espíritu Santo. Para terminar, un simple recordatorio, recuerden de leer todo lo que está en el aula virtual para esta semana, porque después, cuando tengamos el examen, se va a preguntar sobre el material que está puesto en el aula. Lo segundo, hay una palabra que no aparece en ningún libro de la Biblia, ni siquiera en el Apocalipsis, y es la palabra fin, porque la Biblia lo que nos regala es el testimonio en el Nuevo Testamento de las primeras comunidades cristianas, y cómo ese Jesús que anunciaban los profetas del Antiguo se hace presente en el Mesías para nosotros, Jesús. La palabra fin no existe, porque la Iglesia de Dios hoy sigue anunciando, a través de su compromiso y de su fidelidad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos bendiga.